Escuchen, hacemos así. Escuchen, hacemos así. ¡Alejó la fecha! ¡El que pierde sale y no me trae el pecho! ¡Se escucharon con ustedes! ¡Esto es la jugueta que suben! Con cuánto. ¡Esto es mi lado de la mano, es como era! ¡Se quedó a la mano de la mano de la mano, y está todo en la cara! ¡Está bien! ¡El granpado se queda ahí! ¡Esto es todo lo que se le da a esto! ¡Vamos a hacer los tres! ¡Vamos a hacer los tres! ¡Vamos a hacer los tres! 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 2 Gracias. 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 5 o 4 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y me voy igual 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 y me voy igual